¡Y ya! ¡P'alante! ¡Go! ¡Dale! ¡Glado de las manos! ¡Ahí, ahí, dale! y dale para la casa de juanqui para la casa de juanqui dale mira para adelante mira para atrás doble para atrás para acá para acá dale para la casa para la casa vamos a ir para la casa vamos a ir para la casa para la casa vamos a ir para la casa vamos a ir grabar mi video ok so what i did i did a small upgrade to it um as we can see here pop up pop up the chair oh no i got a battery ok this battery right here is a 12 volt 12 volt 8 amps ok this is an upgrade from its previous battery as you can see 6 volt take care of it 10 diritu 20 months 20 minutes 20 minutes Gracias por ver el video.